Buenas, me llamo Emilio Ferber, venimos aquí a prepararle una dorada al limón, ¿de acuerdo? Los ingredientes son dorada, limón, eneldo, pimienta y sal. Todo esto lo vamos a hacer al horno, así que empezamos a cocinar. Previamente el horno lo tenemos que precalentar a unos 200 grados. Con mucho cuidado de no quemarlo. Cerramos. Ya lo tenemos para el pescado, 200 grados. Y son unos 20 minutos. Así que programamos. El horno y... ¡Voilá! Enfocar. ¡Listo! Esperaremos 20 minutos para conseguir esta dorada al limón con eneldo. ¡Bien! Y ahora vamos a sacar nuestra dorada. Así que con mucho cuidado para no quemarnos. Congemos la mantejita. Y la ponemos aquí lo alto. ¡Perfecto! Ahora la abrimos el papel. Y ahora la volvemos a meter durante 5 minutos al latinar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!